cambio de título capitán américa 4 la fase 5 del universo cinematográfico de marvel ya ha sido puesta en marcha por lo que ya contamos con algunos títulos que conforman la gran historia como fueron ant man 3 y guardianes de la galaxia volumen 3 una de las futuras producciones será una nueva película de capitán américa la cual ya está en su rodaje pero acaba de tener una modificación su título después de la salida de chris adams se creyó que el personaje jamás regresaría pero la serie de falcon and the winter soldier del servicio de streaming disney plus nos presentó a su reemplazo samuel san falcón en el episodio one world one people lo vimos con el traje y el icónico escudo ahora el equipo técnico ya está en producción pero con un cambio importante durante la san diego comic con de 2022 se anunció que el título de la cinta sería capitán américa new world order la cual se presentó con una gráfica oficial sin embargo este martes las redes oficiales de marvel studios publicaron una fotografía de los protagonistas harrison ford y anthony mackie con un nuevo nombre de la película capitán américa red new world el intérprete de sam wilson publicó la imagen y escribió cuando harrison ford te dice como debe verse patear traseros escucha lord gracias por la sabiduría en el set y risas mi amigo no puedo esperar para hacerlo de nuevo además se confirmó una vez más que este largometraje dirigido por julia zona se estrenará el 3 de mayo de 2024 sinopsis oficial luego de los acontecimientos de the falcon and the winter soldier el vengador sam wilson ha aceptado casi en su totalidad del manto del capitán américa heredado por su antiguo amigo steve rogers donde trata de adaptarse a su nuevo manto y de paso mantener vivo el legado de steve pero súbitamente una nueva amenaza aparece y ahora deberá defender al mundo de esta amenaza con la ayuda de otros aliados suscríbete y deja tu like hasta la próxima